Tic-tic, la carina, tic-tic, concesión Cada puerta llama el viejo cabún Tic-tic, la carina, tic-tic, concesión Cada puerta llama el viejo cabún Por entrar en la tuya posada Por entrar en el tuyo mesón Por gozar de tu amor, cacadina Por gozar de tu amor, concesión Tic-tic, la carina, tic-tic, concesión Cada puerta llama el viejo cabún Tic-tic, la carina, tic-tic, concesión Cada puerta llama el viejo cabún Tic-tic, ¿quién es? El viejo cabún Por entrar en la tuya posada Por entrar en la tuya posada Por entrar en el tuyo mesón Por gozar de tu amor, cacadina Por gozar de tu amor, concesión Tic-tic, la carina, tic-tic, concesión Cada puerta llama el viejo cabún Tic-tic, la carina, tic-tic, concesión Cada puerta llama el viejo cabún Tic-tic, la carina, tic-tic, concesión Tic-tic, la carina, tic-tic, concesión